Una gran tensión se sentía en el ambiente, el Kitsune Pelinegro tenía su guardia alta mientras veía cada movimiento de las tres mujeres que tenía enfrente de él, en cambio ellas, veían al Pelinegro con lágrimas en sus ojos y con una rabia enorme, las tres chicas se encontraban de esa manera por el simple motivo de que el Pelinegro les había dicho una mentira supuestamente en su punto de vista en sus mentes retorcidas la idea de que Seiyasaka le había hecho algo a su querido castaño era enorme y harían todo lo posible para recuperarlo, cambiarlo a como estaba o más bien nada más pintarle el cabello de color castaño y que se quedarán con esa apariencia de infarto que las hacía pensar cosas pervertidas, pero también sus supuestos recuerdos junto a ellas, cada una de miraban minuciosamente al Kitsune buscando alguna apertura que puedan ocupar su favor, pero para su desgracia no encontraban ninguna. Kurobara seguía expectante a la situación los minutos seguían pasando y con eso nada ocurría aún cosa que empezaba a colmar la paciencia del Kitsune sin dudarlo este hablo de forma un poco cansada y aburrida, ¿van a atacar o no? Con aquellas palabras la primera en atacar fue Valeria que en medio de Seiyarrebato su balance breaker fue activado envuelta en su armadura blanca, se dirigía con gran velocidad con un golpe dirigido a la cara del hombre, cosa que nunca llegó ya que a punto de que eso conectará el golpe Kurobara, paraba el ataque con una mano y solo fuerza bruta, luego de eso enrollaba su brazo con el de ella para someterla como en de Batman, y con su puño cerrado cargado con Jouhutsu y su poder de las sombras combinados, comenzaba a acertarle golpes en la cara de la chica de derecha a izquierda un par de golpes después Kurobara había visto de reojo como la reina dragón del karma, había preparado un ataque mágico en su forma humana que rápidamente lanzó en contra de su persona, teniendo sometida a una muy aturdida peli plata, Kurobara la ocupaba como escudo humano para evitar el ataque cosa que mandó a volar a la chica con su armadura agrietada y su casco roto pudiendo ver como se encontraba el rostro de Valeria el peli negro rápidamente creaba contra de la peli azul, pero esta lo esquivaba con algo de dificultad, en ese corto lapso de tiempo el kitsune aprovechó para crear dos tentáculos de sombras que fueron dirigidos hacia Tiamat la cual fue envuelta por aquellos tentáculos que poco a poco la empezaban a aplastar Ersa, al ver eso rápidamente fue a atacar a Kurobara el cual la estaba esperando con una patada a lo león ese Kennedy cosa que bastó para mandar de nuevo a volar a la dragona de vuelta a su sitio, Valeria regresaba al juego para intentar algo pero esta vez con su juggernaut drive activa, Tiamat para zafarse de las sombras que la rodeaban se transformaba a su forma dragón, en aquella acción no sorprendió a Kurobara ya que el Sabai que podrían hacer eso en este tipo de situaciones y en cualquier momento, sin preocuparse mucho el kitsune se preparaba para pelear incluso sin su transformación el podría derrotarlas. En otro lugar, momentos antes, podemos ver como Aiko y Kunawa aparecían frente a sus madres las cuales cargaban a sus respectivos bebés sentadas en los sillones de su sala personal al ver que ellas estaba ahí dando un gran suspiro, ambas chicas le empezaban a explicar por qué aparecieron de la nada y sin su padre, tiempo después las mujeres mayores tenían expresiones preocupadas puesto que sus hijas le dijeron el mensaje de su padre y lo ha acontecido con las tres chicas dragón, así que, ¿su padre está peleando contra tres de ellas eh? decía Ari de una manera estoica mientras que acurrucaba a Noboki de forma tierna y un poco despreocupada. Así es madre Ari, dijo Kunoru en un tono un poco inquieto viendo la actitud de su madrastra, bueno solo queda esperar a que venga su padre, te daremos una gran plática con él, decía Yasaka en un tono calmado mientras que miraba a Senko dormir en sus brazos, no nos debemos preocupar por padre, él es muy fuerte, decía Aiko en un tono algo calmado viendo a Kunoru a la cara cosa que le sacó un sonrojo a la misma y para que no la viera así decidía mirara así a otro lado, esa es la actitud de Aiko-chan, si pudo derrotar a la bestia de Apocalipsis Triexa, que no pueda derrotar a dos dragonas celestiales y una reina dragón sería algo inaceptable, decía Ari en un tono calmado mientras que seguía arrullando a Noboki y comenzaba a darle pecho al pequeño Yasaka al oír aquellas palabras de su compañera y amiga solo negaba con la cabeza y con una indicación de su mano dirigida así a sus dos hijas, se levantaba del lugar en donde estaba sentada para luego irse de aquel sitio dejando Noboki en aquel sitio las dos chicas el ver eso y entender la indicación silenciosa de su madre, ambas se miraron directamente con una expresión que decía que acaba de pasar. De regreso a la pelea, momentos después, el combate ya había iniciado hace unos instantes las dos dragonas activas trataban de golpear al peli negro pero no lo lograban ya que estos eran fácilmente esquivados por Kulobara puesto que para el Noera ningún problema tenía la suficiente agilidad y fuerza para combatir contra un ejército completo el solo una nueva peleadora entraba a escena, la dragona gales con un gran ataque de fuego dirigido hacia el kitsune pero este era esquivado por Kulobara muy fácilmente después de eso creó un arco de sombras para después tensar la cuerda del estallo una flecha enorme se creaba, después de ya estar hecha sin dudarlo soltó la parte trasera de la flecha dirigiéndose rápidamente y directamente hacia el pecho de la dragona que a duras penas lo lograba esquivar en aquella mini distracción Valeria intentaba atacar por la espalda a Kulobara con un zarpazo horizontal, pero como si no fuera nada este lo esquivaba con suma facilidad y le regresaba el golpe con una gran fuerza implementada directamente en la boca de su estómago provocando que la chica dentro de la juggernaut por la boca, aquel golpe le había roto sus costillas y un par de órganos internos visa que la dañó excesivamente, Valeria caía de rodillas al piso secamente a la vez que la juggernaut drive se desactivaba, Kulobara al ver eso y sin tener alguna piedad agarraba algo de impulso con su pie moviéndolo de enfrente para atrás para rápidamente acertarle una patada en la nuca lo cual dejaba fuera de combate a la peli plata Kulobara estaba a punto de rematar a Valeria, pero de no ser porque enfrente de él aparecía una peli blanca no terminaría su cometido, aquella chica extendía sus brazos de forma protectora mientras que una expresión de horror contenido yacía en su hermoso rostro, el peli negro había entendido el mensaje silencioso así que dejaba eso lado y lentamente volteaba a ver a sus otros dos problemas barra oponentes, Alba, Albion Fen, agradecía mentalmente al Kitsune para luego checar el estado de su portadora dejándola impactada y aún más en horror cambiando de escena los ataques de ambas dragonas empezaron a arremeter al peli negro, Kulobara esquivaba los ataques de Tiamatiersa, mientras estas se estaban empezando a frustrar ya que en todo el combate no le habían hecho algún daño o algún rasguño pero no desistirían en llevárselo a la fuerza el prota de poco a poco se empezaba a cansar de estar esquivando los ataques de ambas dragonas a cada rato y se decía mentalmente, pero por cuánto tiempo seguirá atacando estas mujeres? Mientras que pensaba eso seguía esquivando los ataques de ambas dragonas hasta que ya por fin habían parado los ataques cosa que aprovechó el peli negro para crear una lanza de sombras, con gran fuerza y velocidad fue lanzada aquella arma en contra de la dragona azul la cual recibía aquello de lleno aquella lanza creada con sombras había sido incrustada en el estómago de Tiamat la cual caía secamente al piso mientras que su sangre se iba de su cuerpo ya que a la hora de que se había enterrado el objeto rápidamente se dispersó dejando aquel hueco enorme en su estómago, Tiamat. Gritaba con pánico Ersa viendo como a su amiga se le estaba la vida, que carajo Issei. Seguía gritando Ersa pero esto último con un tono de enojo dirigido al kitsune el cual ni se inmutaba en decir algo, la dragona al no resumir respuesta alguna con enojo se lanzaba en contra del kitsune el cual la veía con fastidio Ersa, preparaba un ataque horizontal con una de sus garras pero esta era recibida por un gran golpe propinado por el peli negro, haciendo que caiga al piso, Kurovara creaba manos gigantes con su poder de las sombras para seguido de eso colocarse arriba de la chica dragón y empezar a propinarle una gran ola de golpes dirigidos hacia el rostro de la dragona más. Los segundos pasaron y con ello los golpes se acaban lentamente dando un gran respiro junto a una mirada inexpresiva Kurovara se preparaba para rematar a su saco de boxeo, juntaba sus puños para dar un golpe de martillo seguido de ello, lentamente alzar su ataque por encima del listo para acabar con la vida ella de un golpe, pero repentinamente este era mandado a volar hacia unos árboles gracias a un golpe de cierta dragona loli gótica la cual veía hacia la dirección del peli negro con seriedad Kurovara, se levantaba de donde había sido mandado a volar con un poco de lentitud mientras que observaba al ser que lo había golpeado, poniendo una cara seria cuando vio al causante de ese pequeño dolor en su mejilla derecha una tensión, se empezaba a formar en el ambiente, la mirada de ambos chocaban entre sí, sus ojos reflejaban lo que sentían actualmente, todo seguía en silencio hasta que ese silencio era roto por el mismo Kitsune, Ouroboros Opis, dijo Kurovara en un tono indiferente, Issei, regresaba el entre comillas saludo con un tono medio enojado el cual el seño cosa que notó Opis pero no le daba mucha importancia a ella, volteaba a ver a Ersa la cual sentía como poco a poco su conciencia se iba, pero al ver como la dragona del infinito la miraba fijamente ella entendía la orden silenciosa que le daba a Opis con un tono algo bajo pero audible para la loli dijo, él está siendo controlado por Yasaka, después de decir aquellas palabras la dragona se desmayaba en el piso frío mientras que de fondo vemos a una chica espeliblanca llevándose de aquel sitio a Valeria Opis, lentamente regresaba su mirada hacia Kurovara, con aún más lentitud la diosa dragón levantaba su mano a la altura de su cara mientras que soltaba un poco de su poder e invocaba un círculo mágico en la palma de su mano, el kitsune al ver las intenciones de ella replicaba su actuar pero a diferencia de ella una masa oscura se empezaba a formar en la palma de su mano mientras que partículas negras salían de su cuerpo con aún más intensidad la batalla entre el infinito versus las sombras estaba por empezar, Opis seguía o vía las intenciones, por alguna extraña razón ella sabía lo que querían hacer sus tres amigas y ella cumpliría con eso, la expresión de Opis volvían a lo que solía ser una mirada fría y sin expresión propuesta a cumplir con cualquier objetivo que se proponga, para su suerte enfrente de ella estaba lo que más, buscaba lo que ella junto a las demás, anhelaba su felicidad está enfrente de ella y no perdería la oportunidad de recuperar la Kurovara por su parte, tensaba su puño derecho listo para responder, si la dragona lo atacaba físicamente y si lo atacaba a distancia con su mano izquierda, preparaba su manipulación de las sombras para rápidamente crear algo para retener el ataque, el silencio profundo del lugar daba una sensación indescriptible, el viento soplaba libremente ondeando el cabello de ambos peleadores, el sonido de una hoja a caer fue el detonante para que empezara el combate o eso debería haber ocurrido ya que antes de que Opis lanzara algún ataque la mano de la loliera detenida por una chica parecida a ella siendo esta Lilith la cual la veía con seriedad, hermana, ya serio a la vez que bajaba lentamente la mano de Opis, Lilith suéltame, no lo jade hermana, ya deja esto de lado, refunfuña de molestia TSK, pensé que estabas de mi lado hermanita, hago esto por tu bien hermana, te estás haciendo daño a ti misma y no dejaré que eso ocurra, el daño desaparecerá cuando él esté a mi lado nuevamente la admira con enojo y un poco de tristeza, ya te dijo Red que él, él nada, la maldita de Yasaka y la otra cualquiera lo cambiaron para que no lo reconozcamos y se lo quedarán para ellas solamente, y no lo voy a permitir, después de aquella interacción entre las representantes del infinito Opis, empujaba a Lilith fuertemente para seguido, de eso invocar un gran círculo mágico listo para lanzarlo, pero de repente esta caía al piso secamente gracias a que Greaz Red en su forma humana aparecía en el lugar, noqueando a su compañera con un golpe limpio en la nuca, esto no había sorprendido en nada a Kurovara ya que suponía que vendría a Greaz Red, gracias a que Lilith había aparecido de igual forma, Red veía a Opis con un poco de melancolía después de verla por un par de segundos, este miraba alrededor pudiendo ver a las otras dos dragonas noqueadas de igual forma, no se había sorprendido ya que el Sabai que se lo habían buscado, después de mirar su alrededor por un rato más dirigía su vista hacia Kurovara con una mirada neutral, Youkai Kurovara, un gusto verlo en vivo y en directo, dijo Red en un tono calmado y a la que el gran dragón de Kao Sueños me reconoce, respondía en un tono levemente sorprendido, como no saber quién eres Youkai de las sombras, vaya, me sorprende que sepas quién soy en verdad y no me confundas con él, se ríe levemente yo sé cuál es la verdad Kitsune, sé lo que te ocurrió y también sé que él solo fue un sueño o algo pasajero hasta que tú volvieras en sí, bueno dejando eso de lado, será mejor que te vayas de aquí junto a los tuyos y les advierto que si los vuelvo a encontrar por aquí sabrán lo que es un verdadero Kitsune, después de aquellas palabras dichas por el peli negro, Red solo lo miraba fijamente viendo como éste expulsaba parte de su poder cosa que levemente lo asustó, pero no lo demostraría sin decir nada el dragón de los sueños, se iba de aquel sitio a la vez que círculos mágicos aparecían debajo de las dragonas que estaban fuera de combate, el lugar no tardó en llenarse de un total silencio, la retirada de los dragones ahí presentes había sido rápida y con ello Kurovara también se teletransportarse, éste había decidido caminar grave error para él, ya que estando metros de llegar a su facción en frente de él aparecían tres chicas, nuevamente tratando de impedir el paso del peli negro cosa que le sacó una vena de enojo sin que su rostro, perdiera su expresión calmada mientras se decía mentalmente, es en serio. Acabo de líder con tres molestias y media y ahora aparecen ellas, acaso hoy es el día de molestar a Kurovara. Kurovara no tenía tiempo para estas cosas e intentó ignorarlas pero no pudo ya que cierta ex ángel se ponía en frente de él para impedir su paso, eso molesto el kitsune que ya sin paciencia éste se pondría enojado mientras que Irina con los ojos tapados por el fleco de su cabello estaba a punto de decir algunas palabras a la vez, que la obscuridad de sus ojos se iba mostrando una mira de anhelo, ésta era mandada a volar lo más lejos posible por una gran mano hecha de sombras propinado por el kitsune, éste siguió avanzando sin decir nada hasta que nuevamente era detenido pero esta vez por Asia la cual en intentos desesperados, intentaba parar el paso del peli negro colocándose en frente de él y colocando sus débiles manos en el pecho de éste, pero para su mala suerte ésta era empujada por la misma fuerza del hombre, Kurovara ya cansado detenía un poco su paso haciendo pensar a la rubia que lo había detenido con una mirada feliz y de anhel o alzaba su vista para ver a su supuesto amado, pero lo único que vio en su campo dedo preparado para golpear la cosa que no tardó ya que lo último que vio Asia fue una total obscuridad ya que el kitsune le había golpeado en la frente con un dedo cosa que mandó a volar a la rubia y sin importar que éste siguió avanzando hacia adelante pero nuevamente un intento por decern lo transcurrió esta vez por la que fue alguna vez la madre de Issei, Mickey la cual lo miraba con lágrimas saliendo a chorros por sus ojos y con ese sentimiento comenzaba a hablar, mi lindo y pequeño Issei-chan, por favor detente no ves que queremos hablar contigo, Sniff Sniff por favor, el andarse Kurobara se había detenido justo enfrente de ella a un par de centímetros de distancia, al escuchar las palabras de Mickey se había puesto serio, lo que había dicho las mujer lo había enojado y con lentitud ponía su mano en uno de los costados de la cara de ella a la vez que está lloraba y sentir repentinamente el toco del kitsune, su expresión facial cambiaba de una triste a una feliz pensando que su hijo de dedicarle algunas palabras está sorpresivamente era hecha a un lado con mucha violencia, cayendo al piso bruscamente Mickey con una mirada perdida y confundida miraba a la hombre que tenía enfrente, pero al verlo una mirada fría fue lo que había visualizado cosa que la asustó y la puso triste Kurobara después de realizar aquella acción, volvía a retomar su paso esta vez sin mirar a atrás, la mujer mayor al ver esto con un tono desesperado empezó a hablar, y se, por favor detente, vuelve conmigo por favor, no me dejes sola, vuelve aunque no sea como tu madre, seré tu amante pero por favor vuelve conmigo, volvamos a ser felices, esas palabras no le habían importado al kitsune y con ello tampoco había detenido su paso, cosa que aterró Mickey y sin dudarlo se iba a levantar pero solo unas palabras del peli negro fueron necesarias para que de nueva cuenta cayera al piso, cállese señora, ni siquiera sé quién es, eso había hecho trizas a la castaña las lágrimas que de por si estaban saliendo de las cuencas de sus ojos empezaban a salir aún más, aquellas palabras le habían dolido y mucho, las palabras no le salían de su boca en cambio a ello gritos de dolor salían de la misma la figura de Kurobara, ya se había desaparecido de ahí dejando sol o a la mujer castaña un poco de tiempo después, Kurobara llegaba a las puertas de su facción pero algo le parecía raro ya que las puertas para el acceso estaban abiertas, algo raro para aquel lugar, este con precaución se adentraba en su facción viendo que todo estaba en un gran silencio profundo las calles de aquel sitio estaba desoladas un mal presentimiento empezaba a sumergir a las calles se le hacían eternas, la preocupación inundaba el cuerpo del kitsune el silencio del sitio lo seguía carcomiendo pero este era cortado por dos gritos desgarradores con ello el terror lo inundó ya que esos gritos los supo reconocer al instante, a gran velocidad llegaba y entraba al castillo youka y donde al interior de este los sirvientes se encontraban alterados también al entrar había sido el centro de atención los sirvientes lo veía empezaban a mirar con preocupación y con algo de tristeza cosa que confundió al kitsune nadie le decía nada y otra vez los gritos se había escuchado, eso había alterado al peli negro y como vio que nadie le decía nada apresuraba su paso rumbo a los gritos, dejando a los sirvientes con expresiones indescriptibles segundos después Kurovara llegaban de donde provenían los gritos siendo este en la sala donde solía pasar el tiempo con su familia pero lo que llegó a su vista lo había dejado helado, ya que ante sus ojos la vista de sus dos esposas llorando a mares llegaba, que paso? fue lo único que puedo preguntar antes de que sus dos amadas se fueran en contra de él solo la tristeza se podía sentir en ambas cosa que alteraba al Kurovara se los llevaron, se los llevaron, decía Yasaka desgarradoramente, se los llevaron ¿a quién se llevaron? ¿dónde están Kunou, Aiko, Noboki y Senko? decía Kurovara en tono desconcertado, se los llevaron, esas perras mal navidad, se los llevaron seguía diciendo estaba Besari en el mismo tono que Yasaka, ¿qué? pero díganme que paso, ¿dónde están mis hijos? decía Kurovara ya desesperado por saber las dos al unísono las malditas secuestraron a nuestros hijos, aquellas palabras helaron más al Kitsune problemas tras problemas estaban pasando primero las malditas dragonas después las tres mujeres de hace unos momentos y ahora el secuestro de sus cachorros ¿acaso esto nunca terminaría? la paciencia de nuestro protagonista está a punto de acabar y no dudaría en tomar represalias por esto, los actos de los que ataquen a su familia directamente serán los blancos principales de la bestia de las sombras cada acción tiene una consecuencia y las consecuencias serán muy graves fin bueno espero que les haya gustado el cap de hoy, perdón si estoy tardando mucho tiempo en actualizar mis fics pero no he tenido tiempo de escribir y apenas estoy experimentando los horarios para poder dedicarme a esto no se preocupen yo no voy a abandonar nada solo estuve a punto de cancelar fic para volverlo a escribir y hacerle un remake pero más chido pero me dije primero terminarla y ya después la reescribes ya que se me ocurrieron nuevas cosas y me gustaría rellenar algunos huecos en la trama pero eso será más adelante por ahora espero terminar este fic y los otros que tengo pendientes bueno sin nada más que decir vie, corrijo algunos errores más al rato y ya está listo